En delicado estado de salud se encuentra un hombre identificado como Marco Antonio Barrios Manchada, quien al tratar de intervenir en una riña múltiple, fue herido a puñal en hecho registrado el pasado domingo en la calle 44 del municipio de Valledupar. A urgencia del hospital Eduardo Arredondo Daza, sede San Martín en Valledupar, ingresó un hombre herido con arma cortopunzante tras intervenir en una riña múltiple en la calle 44 con carrera 27 en esta capital. La persona lesionada fue identificada por las autoridades como Marco Antonio Barrios Manchada, quien presenta una herida en línea media axilar, lado izquierdo, entre cintura y costillas. De acuerdo a lo manifestado por el afectado a las unidades policiales, los hechos ocurrieron en plena vía pública durante una riña múltiples entre jóvenes del sector. Autoridades investigan en caso, ya que por la zona son frecuentes las peleas generando zozobra e incertidumbre entre los miembros de la comunidad.